¡Ey! Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo sacado de directo de FineFarm. Vamos a darle a continuar, vamos a continuar en nuestro mundo. Y vamos a continuar por la parte que la dejamos la última vez, que era... Teníamos una misión en la cual teníamos que llevarle la comida al dragón que estaba en... ¿Qué hace? Ah, vale. A ver, estábamos aquí dentro, no habíamos hecho nada, habíamos puesto... Creo que no sé si en el último vídeo estaba la cama, pues bueno, habíamos puesto la cama... Un poquito... No hemos decorado mucho la casa, la verdad es que no tenemos mucha decoración. Y esto es debido a que también es verdad que en el juego, la verdad es que no tenemos nada de decoración. Y en cuanto al suelo, la verdad es que el suelo tampoco es que acompañe mucho, la verdad, este suelo... A ver, tenemos varias cosas que podríamos hacer, un jarrón y cosas de estas, pero como no nos dan... No nos garantiza ninguna mejora, pues no las hemos hecho, bueno, no la he hecho. Si fueran así, ya la cama que tengo hecha, simplemente es estética. Creo que esta es de las camas que están aquí y es estéticamente... O es la que está aquí. Creo que no, que es simplemente por esto. Ah, no, es esa, vale, lo que pasa es que no me acordaba que estaba pintada. Pero sí, lo demás es que estéticamente no me interesa hacer nada y me parece mucho mejor hacer cosas que sean útiles, que te mejoren la vida del personaje. Bueno, teníamos que coger... A ver, no tengo nada por aquí, vale. Puse esto y con esto puedo ir al otro lado. No puse la de las aguas de ahí. Se me ha olvidado. Tenía que haberla puesto. Bueno, son las 11 AM. Vamos a coger... No sé si en el inventario tengo las cosas. 6 peces, 6, 6, 10, 10, 10. A ver... La misión... Este es 5 pescados al vapor. Creo que los tengo. 3 sardinas. Tengo todo menos las galletas de mar y el coral. Por lo que veo, recordar que las galletas... No, me falta el coral. Me falta el coral. Así que, bueno, vamos a dejar... Ya que estamos aquí en el... En el... En la... Esto vamos a dejar... Transferir... Los huevos... Y esto... Y vamos a ir a ver si cogemos cora... Las gallinas las tengo alimentadas. Sí, están alimentadas. Están acariciadas. Sí, pero no tienen aire fresco porque está lloviendo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ah, bueno, son las 12. Voy a acostarme. Quiero pasar un día, por lo menos. Y ir a ver si cojo el coral. Vamos a dormir. Sí, vamos a dormir hasta el día siguiente. Creo que no tengo nada vendido. Así que... Dinero perdido. Bueno, dinero perdido. No he ganado nada. No hemos ganado nada. La verdad es que... En este juego, si te... Tienes que hacerte... Con dinero en la mina, que si no... No... No sacamos nada. Bueno, a ver si hoy no está lloviendo. Nos acercamos a coger el coral. Ah, tenemos... Uy, tenemos cartas. ¿Qué ha pasado? Festival de los pétalos. Hola. Qué poco queda para el festival de los pétalos. Engalaremos el pueblo de flores y estará precioso. Pero igual necesito un pelín de ayuda. Puedes venir a... Vale. Vale, pues eso... Porque... Uy, tenemos que regar. Vale. Vamos a regar. Y rápido. Si tuviera una regadera que tuviera magia, pues creo que la podríamos... Es que no la he hecho muy feca. Si no la... Tenía que haber hecho magia. Aquí está la sal. Eh... Hola. Hola, basur. Bienvenido. Gallinita basur. Hola, cerdo. Vamos a regar aquí las coles. Tendremos que poner comida. Quita gallina. No, no, venga. Es gallinas. Vamos a regar la rosa. A ver si en algún momento me sale lo de la rosa. A ver si en algún momento me sale lo de la rosa. O sea... Mírala. Mírala. Gallinas. Apartaros. Mírala. Que quiero... Que quiero regar la alcohol. Queda. Mírala. No se mueve. Ahora. Venga. Vamos a ponerle la comida. La gallina pesada. Que no se quiere mover de ahí. Mira. Han dejado huevos. Un huevo. Y esta ha dejado dos. Mira. Esta estaba mejor. Esta ha dejado dos. La... Está más contenta. La que deja dos. Que la que deja uno. Seguramente. Bueno. Vamos a ver si en la playa cogemos... Un poco de... Lo que viene a ser. Lo que necesito. ¿Qué pasa por aquí? Pues mira. Vamos a dejar aquí. Hala. ¿Y esto qué es? No. Los troncos robles no. Pero toma. Vale. Un poco de... Una poca mierda de que lleva con el bolso. No es que me vaya a forrar con ello. Pero bueno. Mira ese. A ver. Vamos a ver. Estos son... No. Es verdad. Los mejillones. No. No me interesan los mejillones. ¡Eh! ¿Qué pasa compañero? Nada. Adiós. Venga. Cuídate. No. A monites no quiero. Quiero coral. Pero claro. Si no me dan el coral. ¿Qué hago con ello? Mira. Eso es especial. A ver si por aquí hay... Por aquí no habrá ninguna playa. Me salió de la isla. Sí, tío. Me he ido de la isla. No quería saber nada. Estoy buscando coral, pero no hay coral. Se me está haciendo difícil lo del coral. Bueno, pues nada. Como no tengo coral y veo que no está saliendo por ningún lado, lo que voy a hacer es entrar en la... Ah, mira. Lo que puedo hacer es verdad. Aquí arriba, ¿qué necesito? Silla de citrina. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver si conseguimos un poco de citrina. Vamos a ver. Cobre no. Citrina. Ojo. Ojo. Normal. A ver, en la planta que ponía normal era esta. Vamos a la seis. Vamos a picar un poco la citrina en la planta seis. Y en la... Por tanto, para... Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ah, qué monstruo... Monstruo pesado. Vale. Y ahora... Tampoco hay mucha citrina, la verdad. Ahí hay un bastante. He venido solo por la citrina. Porque, total, no puedo... No puedo... No tengo coral. Bueno, sí. Podría darle... Al monstruo le podría dar algunas cosas, pero claro... Estar dándole una vez unas cosas y otras después. Bueno, ya que estamos, pues este viaje lo hago así. Muere, bicho, muere. Bueno, pues ya tengo toda la citrina. Me llevo el bronce también. Porque después, quieres o no, el poco bronce te hace falta. A ver si me hago con bastantes citrina. Me hago aquí el sello para entrar aquí. Para venir rápido. A ver. A ver, ¿dónde pone que hay? A ver, aquí te puedes juntar con de todo. Venga, pues aquí. Un poco de farmeo. Viene bien. Vamos a cargarnos primero. Dos pichos. Después picamos, mira, aquí. Un poquito de hierro. No. Bueno, pues me llevo eso también. No pasa nada. Ven aquí. Ven aquí. Tenía que había más citrina, pero vamos. Mantengo. No puedo cortar el... Bueno, pues no hay mucha... Otras plantadillas. A ver si aquí hay un poquito. Vamos a farmear un poquito. Sacar dinero. Que viene bien. Y aquí sí que hay citrina. Bien, 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 bien. Bien. Voy a cargarme a este. Ahí, dame vueltas. Y a ver si tengo suerte y cuando, eso, hay más coral. ¿Hasta dónde tengo derecho? Hasta la planta 20. Voy a ir a sacarme un poco de agua marina. Está el fruto también. Que te viene bien también, porque se vende bastante bien. Pero aquí hay cerdos de estos. Cerdo cañón. Cerdo cañón, fuera. Esto ya cuesta más cortarlos. ¿Dónde vas? Ya me dice que tengo el... El de esto. ¿El inventario lleno? Bueno, no pasa nada, porque como solo vengo a por la citrina y el... No hay más. No hay más. Vaya, vaya pool de Estambul. Voy a la otra. Un poquillo de farmeo primero. No está mal. Ven aquí, cerdo. Ahora. No viene bien. No viene bien. Voy a ir ya para casa, porque por aquí creo que ya no veo más. No veo más citrina. No sé que por aquí... Escondida... Bueno, citrina... Aquí es... ¡Ah! Mochila llena. ¿De qué? Podríamos tirar... Esto... Esto lo puedo tirar. Soltar... Soltar... Eh... Sí, soltar. Venga. Y venga, para casa. Ya está. ¡Para casita! ¡Para casita! ¡Para casita! Hemos hecho un pequeño farmeo. La verdad es que como ya no cabe más... Aunque podría ir y dejarle las cosas al puñetero dragón. Creo que puedo ir. No sé si puedo ir y soltarle las cosas al dragón ahí. Y... Después darle lo que falta. A ver, vamos a ver. ¿Puedo entregarte cosas? ¡Hola! Vamos a ver. Vale... 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 Me faltan... Me faltan cuatro de esto, tío. No pasa nada, ¿no? ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo? Adiós. No, que era... Me faltan... Eso... Vale... Me tiene todo ahí. Ahora podría seguir picando, es verdad. Hasta que diga que esté cansado. Vámonos. Mira, aquí es a donde tenía que haber ido a topacio... A todos los topacios... Topacio bruto. Pero... No me queda... Me voy. Me voy y... Tendría que hacer las señales para hacerlas... Todas... A ver si tengo suerte... Y por aquí ha salido algo... Mira, por el día que estamos... No, pescar no. Esto. ¡Pum! Me llevo la caña de azúcar. Un mojillo. La caña de azúcar. No sé para qué la quiero la caña de azúcar, pero me la llevo. ¡Eh! Señor caracol, no me interesa. Acepté. No, no quiero nada. Me voy a mi casa. Antes de que me diga que se ha hecho de noche y que tienen que irse a dormir. Es muy bonita la mariposa, pero ahora no me voy a poner a cazar mariposas ni caracoles. Dios mío, madre mía, está lleno de esto de caracoles. Lo que puedo hacer es dejar ya topacio... A ver, espérate. Era una medalla... ¿Era aquí? ¿A dónde era hacia...? No, no, no. Aquí no. Aquí. Necesito... Eh... No, este. Quiero fabricar... Uno. Vale. Todo lo demás... Por cada diez. No, esto es todo lo que llevo. Vamos a poner... Treinta... Vale. Cinco de estas. Cinco de estas. Y cinco de estas. Venga. Y después la... Y el resto lo voy a meter aquí. No, pero podría comer. Y esto... Lo quiero mover... Vamos a ver si me faltan cuatro trocitos de coral. A ver si tengo suerte. Y nada, lo que hemos vendido y nada era lo mismo. Vale. Vamos. Nuevo día. Vamos a mirar el calendario porque... El día de la cosecha... No, es este. Este es el cumpleaños de Eddy. La verdad es que no sé si... Y este es el... Vale. Tendremos que regar... Regar, 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 regar. Vamos a recoger agua. Ahí está. Vamos a empezar a regar antes de que... Se hagan las malditas gallinas... Y se pongan... Encima de las coliflores... Y no me dejen regarlas. Se ponen muy pesadas. Míralas, ya están por ahí. Vamos a acariciarla. ¡Venga, cerdito! Está de bueno, mal cerdito. Siempre... Vale. Venga. Aquí a regar un poco. Hay que... Darlo todo por la mañana. Vale. Vamos a ver. Vamos a coger... Venga. Recoger el producto. Se lo ponemos allí. ¿Esto ya está todo? Recoger todo. Venga. Esto es para venderlo todo. Básicamente. Vamos a ver si pasamos por el pueblo. Vendemos... Ay, espérate. Darle de comer a las gallinas. Y vamos a ver si cogemos lo que nos falta. Se nos unen tres o cuatro piezas de coral. ¿El huevo lo voy a dejar por ahora? No... No me lo quiero llevar. A ver si luego me acuerdo. Vale, mira. Este por aquí... Esto... Va a volver locos. Servicio de campintería. A ver... Mejorar el hogar. Me falta mineral de cobre... 25 y troncos de allá... Vale, pero... O sea, los tengo que tener encima. Bueno, mientras... Voy a ver si han salido coral. Vamos a ver si han salido. Tres... Muchos amigos. Vamos a ver. Mira, aquí ha salido. Uno... Vale. Dos... No, no quiero hablar con él. Quiero coger el trozo de coral. Tú, ¿te puedes ir de aquí? Y dejarme el trozo de coral ese que estás ahí. No, no quiero ligar contigo. Quería coger el trozo de coral. ¿Te puedes ir y dejarme coger el trozo de coral? No te vas. Déjame, quiero coger el... Ay, pesado. Bueno. ¿Cuántos tengo? Cuatro. Pues mira, ya puedo irme. Que ligue. Yo no voy a ligar con el tipo ese, hombre. ¿Dónde íbamos a llegar? ¡Hola, amigo! Ah, ya somos conocidos. No, no quiero nada. Es verdad, tenía que hablar con la alcaldesa de lo de la fiesta. Creo que está por aquí dentro. Mira, está aquí. Gracias por deshacerte de esas espinas. Sí, sí. Te lo agradezco de corazón. Misión. Disfruta del Festival de los Pétalos, la época del año más colorida de... Tan, tan, tan. Vale. Pero me sigue pareciendo que falta algo. No hay suficientes flores y no podemos celebrar un festival a medias. ¿Me ayudas a plantar algunas semillas? Te lo agradecería muchísimo. Con un premio fabuloso. Bueno. Siempre hay 15 semillas de flores. Nada, las sembraremos. Bueno. Voy primero a arreglar lo del dragón. Espérate. Voy a hacer lo de la... Como lo del dragón solo es ir y volver. Quieran 25 de cobre y 25 de haya. Yo creo que sí que tengo. Y bueno, de cobre tengo... Podría darle todo lo que quisiera. Así ya paso y que me lo... Tal lo que he puesto de venta... Creo que lo recupero. Mejorar el hogar. Vale 2000. Pues bueno, venga. La mejora estará lista mañana por la mañana. Has comprado la mejora de la casa. Estará lista a partir de... Mañana. Vale. Tengo que comprar semillas. 15 semillas, creo que ha dicho. Vale. Plantar 15. 7. Y... 7. Y... 1. Vale. Ya cuando se las plantaré. Vamos a hacer lo del... Dragoncito. Eh... O dragón o hada. Lo que venga a ser eso. No me acuerdo. Si era un dragón o un hada. Voy a poner primero también esto de aquí. Esto me permitirá... Volver... Poder volver a casa. Sin tener que caminar desde aquí hasta la casa. Eso es una ventaja. Que tenía que haber activado hace tiempo. La verdad. Y ahora... Baja, baja, baja. Tengo que hacer unos... Cuantos dispositivos. ¿Cómo son? A ver. Hierro grabado, hierro grabado, hierro grabado. Tengo que hacer 4 de hierro grabado para poder bajar a estos de topacio. Topacio bruto. Y... 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 Y poder hacerlo, claro está. Pero vamos a ver lo que pasa cuando le demos... Toda la comida al... Lada, dragón. Señor, el bicho este. Por encima de ti. Vale, ya está. Mira bien que no te empapes... No te empapes los pies. Misión cumplida. Una sorpresa cuosa. Has vuelto y vuelo todos mis ingredientes. Qué bien. Lo vamos a pasar. Mejor que dando vueltas en un remolino. Me pongo... Me pongo ya a preparar la comilona. Vuelve mañana y haremos un pequeño picnic. Luego nos ocuparemos de esos remolinos. Qué ganas tengo. Vale. Vale, pues nada. Pues ya está. Nueva entrada al amaneque. Piruletas. ¿Qué? ¿Qué? Útiles de creación. Nada. No. Mesa artesana. Colmena de propagación. ¡Eh! Invento para que las abejas vivan y produzcan miel todos los días. ¿Y esto? Colmena que permite que a los árboles frutales cercanos producir plantones. ¿Y esto qué es? Galería de bichos de la llanura. No tengo lo... Tengo algunas cosas, pero... ¿Esto para qué sirve? Hogar encantador para los bichejos de la llanura. Que vuelven a salir pasado un tiempo debajo dejando atrás recursos valiosos. ¡Ah! Que te dejan cosas. Que te dejan cositas. Pero lo de la colmena... Tengo una abeja reina. Tengo todo. Puedo hacerla. Y esto... Elabora comida gourmet. Claro, yo ahora mismo tenía... La mesa de cocina y... Y esto. Ahora con esto puedo hacer cosas más. A ver, solo tengo una abeja reina que he pillado. Así que voy a hacerlo de la miel, creo. Vale. Y comida y bebida. La miel y... ¿Puedo hacer mantequilla? Té de miel. Vale. Si la miel esta... Es miel... Pera de abeja. Bueno, un montón de cositas que hemos sacado por las abejas. Y... Construcción... Un nuevo suelo. No me digas una... No, en papel. Te lea esto. Vale. Con diez de esto podemos hacernos el papel de la habitación de la... De la casita que... Vuela mar. Me parece muy bien. Tenemos que hacer cuatro... Cuatro de estos grabados para... Cuatro de metal grabado para... Que he salido... Que he salido volando. Vale. Para volver a la granja. Sí, adelante. Hombre. Así vuelve más rápido. Que no tengo que pasearme. Claro, yo tengo la mesa esta de cocina. Y ahora... Seguramente la otra mesa es el mejor. A ver... Quiero hacer... Este es de jardinería, ¿no? Mira, a ver... Ya no me quedan más. Ya no me queda cieno. ¿Pero qué dices? Si tengo 200 millones de kilos de cieno aquí dentro, ¿no? Cieno, 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 ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no es cieno. Esto es arena, creo. Coño. Sí, arena. Pues me he quedado sin cien. Vaya. Pues habrá que ir a pillar cien. Mientras tanto voy a plantar aquí... Semilluchas. Están súper motivadas. A ver si encuentro cieno por aquí. Cieno, cieno, cieno... Ahí, voy a hacer lo de la... Mira, aquí. Vale, cien. Mira, ¿ves? Si es que... Cuanto antes digo que quiero hacer cieno... Me queda... Mierda, vale. Vamos a ver si encuentro más cieno por ahí. Por aquí arriba creo que había... No, me voy a quedar pillado... Me voy a quedar pillado en la casa de este tío. Oye, el mago, espérate. Oye, el mago de mierda... Mejoramela... No está. Y no está. Si no está, no me puede... No le puedo decir que me mejore la... La mierda varita mágica que me dio. Que varita mágica... Un copón. Es una... Un palo para pegarle a la cabeza. Vale, esto no... Esto no es... A ver, que quiero cien... No, 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 no. Tieno, tieno. No, pero mira, puedo llevarme... Un poco de... De troncos de roble que me vienen muy bien. No, 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 no puedo pasar. Déjame pasar. ¡Yupi! Venga, ya no estoy flipando y diciendo... Este pringado que está haciendo. Ah, que me pica. Es verdad, tengo que hacer lo de la colmena. Por aquí no habrá más tieno. No, que me congelo... Richie, mira, se me ha congelado una oreja. Me ha congelado una oreja y todo cuando iba por ahí. A ver, señores... ¡Eh! ¡Hola! Trabajé de todo antes de comprender que había nacido para Castero. Misiones de amigo. ¿Qué quieres? Misiones de amistad. Necesito algo pequeño, resistente y brillante. ¿Tienes algo así? Necesito... Vale. Sí, creo que tengo en casa... Tengo en casa. Pero yo venía buscando otra cosa, hombre. ¡Eh, eh! ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Azombra? ¿Azombra? ¿Para qué quiero ir a una azombra? Tengo... Tengo... Tengo 50 millones de alfombras que no las cojo. En la playa, es verdad. En la playa... En la playa me acuerdo que había... Bastante de esto. ¿Eh? ¿Por aquí? ¿Por aquí qué hay? Ando, por aquí pasa, por aquí. Voy a pasar por el... Por la taberna. ¿Este? ¿Este? ¿Tiene? ¿Qué? ¿Aaah? Misiones de... No... No quiero misiones tuyas. ¿Tú sí? ¿Tarzamoras? ¿Tarzamoras? ¿No? No tengo... Ah, tengo nueve. Cangrejo azul ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Cuántas misiones! Tronco de roble 10 No tengo... ¿No tengo? Tengo 10... Tengo tronco de roble... Toma Bueno... ¿Tú lo dices? ¿Tú también tienes una misión? Crea esto y colócalo Puesto de bebida Prepara un té... Una taza de té Creo que... Pero esa misión... Esa misión ahora... Me sale ahora esa misión Pero el puesto de bebidas creo que lo tengo Creo que lo tengo Pero la verdad es que no lo sé Aquí no puedo entrar Y no tengo... Es verdad Ahora que pienso Dos lingotes de hierro para hacerla Vale Vale, dos lingotes de hierro Vale Mañana te traigo los dos lingotes de hierro Los voy a poner a hacer A ver si se vende todo esto y gano un bastón Creo que sí que lo gano Y ya que estoy voy a poner lo de las abejas Es verdad Vale, es dentro del esto Vale, pues vamos a ver Dentro del esto Voy a poner por aquí Hay flores y todo esto ¿De ahora qué? Abeja obrera ¿Puedes dejar esto? No tienes ninguna abeja en el inventario Ni en el... Bueno Bueno, ahí hay Dos bloques de hierro Vamos a forjar dos bloques de hierro Y mañana hacemos la regadera nueva ¿Puedo poner más abejas? Si pillo más abejas, puedo poner más Muy bien, muy bien A ver Vamos a ver las misiones Tengo El tío se me ha dicho que ponga un puesto de bebidas Pero el puesto de bebidas ya lo tengo Caduca en cuatro días A ver Vale, esto lo estoy haciendo He sembrado He sembrado una mierda Desbloquea la mesa de mercado Eso no lo tengo Vale, pero vamos a hacer una taza de té Espérate, no he plantado semillas ¿Qué dices? He hecho esto Vale, ahí las rojas Blanca La blanca Y ya está Y esto... Regarlas Mierda de regadera Vamos a regarla antes de irme a dormir Eh, ¿ya lo tengo? ¿Dónde está el puesto de bebidas? ¿Será este? Vale, hacer un té Venga, hacer el té Así por lo menos la regadera Y ya cogemos el té también Y me voy a dormir Me falta cieno Es verdad, ¿no? Es verdad, el cielo Bueno, a dormir Ahí, venga Dinero Dame dinero Que... Ahí está Casi tres Ya está Nepi Nepi me recibió con los brazos abiertos Y en ese desfiladero mágico compartimos cubiertos Con ímpetu renovado Con ímpetu renovado Nepi Impregnó mi báculo mágico De un hechizo elaborado Subimos a la superficie Y lo lanzamos Los remoleros remitieron de golpe y sopetón Y en un visto y no visto Acabamos con la maldición Y el puerto reabrió Y los visitantes empezaron a venir Con la ayuda de Nepi Un hechizo aprendí Bien Ya sé hacer Báculo mágico de viento Vale Tienes acceso a este hechizo Vórtice Abre la rueda de hechizos Con LT para seleccionarlo LT Pero si está dentro de la casa No Supongo que será eso Ay, son las siete de la mañana Y ahí está Vórtice ¿Y qué haces? Vale, ya está en magia Pero bueno Vamos a ver Aquí ¡Uuuu! Han salido Las rosas Han salido Todo No Están los nabos Para coger Vamos a recoger Nabos Para que el plantar Otra vez Cuando vaya para allá Los vendo todo Pero ¿Quién ha dicho Que quería sembrar? Estoy recogiendo Los nabos Madre mía Lo voy a vender todo Ahí Arriba Allá Vale Vamos a hacer ¿Y la abeja qué? ¿Qué? Falta espacio Bueno, pues nada Vamos a vender Los nabos Y las coliflores Y todo A darle A mejorar La Si, aquí yo lo vendo Todo Ya verás A verás Las Vale Y Esto también ¿Este quién es? ¿Y la mejora De la casa No he visto Y no he visto Ninguna mejora En la casa Pero bueno Pero No me deja Hacer mejora De La mesa Chica llena Sí, pero Este tío Tenía que dejarme Hacer una mejora De la mesa Pero no sé A ver Aquí Había una tía Que me decía Que quería Diez zarzas De estas Tío, vale Es verdad Me la ha quitado Ah, no Lo tengo yo Perfecto Gracias Esta es con la que yo Quería Vale Tengo Y la misión Y tú No No, no quiero Ninguna misión Contigo Pues no había Una Ah, se han ido Se han ido Las misiones De amigos Porque le ha dado La gana Las misiones De amigos Se ve que se hacen En el día O si no No se hacen Bala Vale, vale Habla con Alari Vale Tenemos que ir A hablar con Alari Pues voy a vender Lo otro Que no lo quiero Para nada Para quitármelo De encima Claro está Ay, espérate Que si Me puedo quitar Los dos bloques De De metal Si se los doy A esta Y me hace La regadera Perfecto La otra La de otras armas O sea La otra Objeto oculto Todavía Vale Y ya que estoy Voy a ir A la playa Mira como se rellena La Creo que En la playa Vale Había de esto Y haciendo esto Es Es arcilla No es cieno Este tiene una misión Pero Este Tú tienes ¿Tú tienes Misiones? Toma Tiene mucha lógica Un cangrejo Había una que me pidía Un cangrejo azul Pero ya La misión esa Se fue A lo que se ve Vale Podemos dejar Las tarzas Esa arcilla Lo que he cogido No No es Lo que quería Lo otra cosa Que yo quería Me voy a dejar Esto por aquí Mira Todo ahí Esa arcilla Lo es Espérate Tendré que hablar Con el mago ¿No? Creo que es Era aquí el mago Era aquí ¿No? Sí Mira No está aquí Eres tú Trabajo Mejor Bajo Presión Bueno Vale Chao Lo he visto Todo Era un Era un duende De verdad ¿Te ha enseñado Un hechizo? Sí Pero creo que es Un hechizo De vórtices No lo he lanzado Nunca Y no sé Lo que hace Mentira Lo acabo de lanzar Nada más Salir de la casa Pero bueno ¿Qué quieres De amistad? ¿Té de vallas? Pues ahora te lo hago Mira Voy a salir Voy a salir Fuera Y voy a hacer El hechizo Y me voy a hacer Un té de vallas Creo que tengo vallas Pero bueno A ver Aquí hay más vallas Ostras No he comprado Mercancía Té Té de verduras Té de Refresco de vallas No Un objeto oculto Té de vallas Surtido Surtido de vallas Surtido de vallas ¿Qué se hace aquí? Falta uno Joder ¿Qué tiquismiquis? Venga Una valla Que me faltaba Vale Esto está Es con No me vale Con arcilla ¿Verdad? Es cieno Arcilla no Joder macho Pues es que Arcilla no me sale No me sale cieno Me sale arcilla Y claro A ver si por aquí Hay algún sitio Con cieno No sé Por aquí Nada Nada Todo esto Nada Pero patatero Mi Digo ¿Dónde estoy? Pues nada ¿Dónde consigo yo Cieno Para plantar Eh Que se ha caído ahí Ah vale Pues voy a plantar Las semillas Aquí Como tal Y ya está Si Tendré que Buscarme ¿Dónde sacar? ¿Dónde sacaré Más cieno De ese? Pítase Eh Mira No No Pero ¿Qué haces? Supe Perfecto Vale Voy a meterla En el pana Pero me puedes meterla ¿No? Tienes cero ¿Y la abeja Que tengo En el inventario ¿Dónde está? Os lo sé ¿Qué ha pasado Con la abeja? ¿Y la abeja? La he cogido ¿No? No sé Lo que ha pasado Con la abeja Vamos a ver Al mago Toma Toma Un té Toma Cuéntale a Eddie ¿Cómo te va? Ah Vale Adiós Si está lloviendo Me está fastidiando Por aquí creo que estaba El tío Mira Mira aquí Esto sí Arcilla Vale Sale arcilla Porque está lloviendo ¿Y dónde está Eddie? ¿Está en su casa? ¿O dónde está? Maldita sea Espérate ¿Calendario? Quedan tres días He plantado esto Pero no No sale como Como dice En que caso Por aquí Voy más rápido A la playa ¿No? ¿Eh? Vaya Esa no la había Buscío Eh Ese tío Es nuevo Por aquí Claro Como ahora No hay remolinos Más veces Aunque No me interesa Yo en la misión Lo has logrado Lo has hecho Que este viejo Lobo de mar Llore de alegría Estoy pensando En comprarme Un barco nuevo Para ganarme La vida Mi vida En el rancho Mi vida En el rancho Hace siglos De eso Me gustaba cultivar La tierra Y criar animales Pero me enamoré De la mar Lástima Que toda Esa tierra Este desaprovechada Esa neblina Tan extraña Se asentó En cuanto me fui Has demostrado Que congreces Tu amistad Y tus dotes En la pesca Y las labranzas Sé que es la gran cosa Pero tienes Un establo Para manus Y cornilanudos Me haría muy feliz Que ese lugar Cobrase vida De nuevo Has recibido Una Una nueva casa Vale 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 Pues Ah Mejor Ponlo Esto Con la neblina Ah Y puedo pasar Vale Eso sí Chupa mucha La imagen Entonces Ahora tengo La nueva casa Eh Esto Esto es nuevo Y aquí Que es Agua marina ¿Dónde estoy? Ah Donde está El viejo Tengo que ir A la casa Nueva Que será Ahí arriba Digo yo Eh señor Le estoy poniendo A abejas Yo también Le voy a hacer La Vendes Una mejor Una mejor ¿Pues cuánto Por mil? Ahora mismo No la necesito Adiós Ahora mismo No 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 la veo Necesaria Eh Espérate Vale A ver Cobrera Me la llevo Se la quito Al viejo Para tenerla Yo en mi casa En mi Esto Entonces Esta llave Será Para abrir La casa Esta de aquí Ah Pues si Es este Esta casa Tenemos raza nueva En esta casa Puedo meter Más cabritas No me queda magia Ah Pues mira Me voy a dormir O puedo tomarme Una Una poción De esta Para tirar Un par de magias Y quitarme Esto Vale No era lo que yo quería No es No es casa O sea Es Vale Vale Me llevo la oscuridad Pero Me queda la oscuridad Aquí Bueno Ya que esto Me llevo el roble Y nada Cuando pueda Os quito Esto De aquí Venga Vámonos A dormir A ver si mañana Puedo hacerme Con un poco De cieno Ah si Es la casa Más grande Es verdad Más grande Pero como no tengo nada No tengo un puñetero Navegación tranquila Completada La tercer capítulo De la tal Vale Hemos ganado Cuatrocientos No está mal Tengo un puo Estoy durmiendo tan tranquilo Hola Sisio Por fin Nos conocemos Me llaman La madre Quimera Y esta isla Está bajo mi protección Aunque reconozco Que la tengo Un poco Descuidada Un poco No Bastante Perdona Los duendes Llevan mucho tiempo Campando a sus anchas Te he observado Desde tu llegada Y creo que Puedes ayudarnos Hazme una visita Y te contaré Más cosas De la isla Azoria Esconde más De lo que se ve A simple vista Para despejar El camino Necesitarás El hechizo Del vórtice Capítulo 4 Un portal Hacia otro reino Vale Pero si había Nada ya En el En el Esto Madre mía Tengo cartas Vale Tendré cartas De la tía esta Que estará diciéndome Tú que no Que no has hecho nada Tío Bueno Estoy en ello Voy a limpiar Esto de aquí Y ya tengo la casa La zona esta Limpia Vale Perfectísimo Lo que no tengo Pues Cieno A ver En la parte aquella Del mago Tenía 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 aquí Vale Esto Vale 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 Perfecto Vale Esto me viene Muy bien Ahora Vamos a sacar El bastón Todo esto El señor Este Tiene una misión Misión Tu cara me dice Que has aprendido Tu primer hechizo mágico Figura Sé lo que estás pensando Drag ¿Cómo uso Este hechizo Al día? Dispara Disipa La niebla Que cubre Por tu umbra Pero si ya lo he hecho Creo que ya Reúnete con Madre quimera Pero si Tío Ya lo he hecho Vale No me has dado Nada Pues bueno Mira este Haz lo que quieras No No me interesa Hacer Las misiones De amistad Tuyo Porque no son De amistad Son de ligue Y no me interesa Ligar con ese Hombre No me va No me va Ese Ese rollo Voy a poner Voy a hacerlo Joder Macho ¿Quieres ponerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Mira ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Si aquí no hay nada Y nada Tío ¿Qué me estás contando? ¿Por qué está haciéndome El rollo de De Ahora No sé Lo de las flores Cómo funciona La verdad Me tiene muy rayado Ya he plantado Todas Creo Sí ¿La misión Está hecha? Vuelve con Mary Para recibir la compensa Vale Ah Gallinita ¿Qué te pasa? Vale Vale Ya está Bueno Tienen que tener huevos Aquí Para Porque No se los he recogido Eh ¿Comida? Podremos Hacer unos huevos Fritos ¿Qué iba a hacer yo? Ah Si Tengo que hacer Aquí El de hierro Hierro grabado Que es este Necesitas Topacio Sello de hierro Vamos a hacer Cuatro sellos de hierro Así que ¿Qué vaya haciendo? Vale Esto tiene todo Reúnete con Madre Quimera ¿Y dónde está Madre Quimera? Ah ¿Está aquí? ¿Ha venido al puerto? Parece ser que sí Ah Está ahí arriba Está ahí arriba Madre mía ¿Me va a gastar toda la magia? Bien No Me ha gastado toda la magia Bueno Pues nada Hija mía No puedo ir más arriba Te aguantas Ya Ya iré ¿Qué pasa? Plantaja Ajá Ya iré Pues si es que No puedo hacer otra cosa Ahora lo que podría hacer Es comprarme Unas cuantas cabras De las De las otras Es verdad ¿Qué ha pasado con las Sinillas? Voy agregando ¿Qué ha pasado con las ¿Qué ha pasado con las Las escuelas? Pues si es que no te va a pasar con las ¿Qué ha pasado con las No lo sé No me voy a pasar con las Vamos así ¿sí? vamos a meter no estoy haciendo... no 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 ya 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 voy ya voy vale ya tengo las cuatro y entonces es para hacer esta. ¿solo puedo hacer una? pues bueno, pues nada, pues haremos una. Vamos a comprar... vamos a comprar para esto... ¡sí, vamos! a ver 16 ¿Cómo que no son de frita? Toma Muerte Están muy ricas No me interesan los árboles, la verdad No tiene sentido comprarle eso ¿No tendrá un traje de invierno? Para hacerme el gorro Tengo que llevar fibra Fibra de... ¿Y el parche? Ojeto oculto Pero con tres de fibra puedo hacerme el gorro Espérate No se hable más Vamos a hacerle el gorrito al señor A este señor Para que... ¿Tú qué vendes? Ah, la mochila aumentada ¡Uf! ¡Tambúmil! Pues estoy por comprarle ¡Mmm! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Nam, nam, 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 nam! Mira tu gallina Está ahí ¿La cogemos? No, está... Está bien Está... Está bien cuidada A ver ¿Tenemos una? No, tenemos dos gallinas Estoy plantando Para tener... Para que... Para la comida de las gallinas Mira, ya viene... ¡Ah! ¡Viene la gallina! Es verdad Me he quedado sin más Son rábanos, Gael Son rábanos, Gael ¡Ah! ¿Se pueden conmigo? No, las gallinas no. El señor es así. ¿El señor se puede comer las gallinas? ¿Eso? ¿Dónde está? Voy a ponerle el gorro, mira. ¡Ah, gracias! ¡Vaya! No sabía yo que el gorro tuviera una flor. ¡Vaya que guapo voy con el gorro! Con una flor en la cabeza. ¿Esa es su casa? No, esa es la casa de una señora que vive... Que es la alcaldesa de aquí. ¿Con esa? Se llama... No me acuerdo cómo se llama la mujer esta. Se llama Mary. ¿Está aquí dentro? En la taberna. Estará emborrachando la mujer aquí. ¡Hola! 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 Construye y coloca tres objetos peculativos hechos con flores. Voy a salir ya. Voy a dejar el muñeco en casita y salgo, venga. Este señor, tengo el mismo gorro que ese señor. Somos iguales. Este tiene abeja. Yo también. Mira, la tengo aquí. A ver, mira, yo la tengo aquí. ¿Esta es su casa? No, esta es la mía. A ver, tengo ahí una abeja. Mira, ¿ves cómo pasea la abeja por el panal? Ah, sí, es verdad. Ahora podría comprar una vaca o una cabra, creo que es. Vamos a comprar una. Y está. De en medio... A ver, ¿este señor era de las cabras? Creo que sí. Es el mismo que el de la... Comprar animal. Se ha desbloqueado el establo, se ha desbloqueado. Compramos una... Una vaca y una cabra. ¿Qué nombre le ponemos? Talismán. Talismán. No. Talismán. Talismán. No. No. ¿Qué nombre es ese? ¿Qué nombre le ponemos? Vaca. No. Es una vaca, pero ya... ¿Qué nombre? Otro nombre. Eustaquia. Sí. Venga. Eustaquia se llama la vaca. Vamos a llevarla a su sitio. Venga. Mira cómo corre detrás de mí. ¿Te gusta? Mírala. Mírala. Mira qué vaca más chula. ¿Qué? Gracias. ¿Vamos? Espérate que la lleve a su casa. Espérate que la lleve a su casa. Espérate. La estoy llevando a su casa. Vive aquí. Me asustará aquí. Mira, ya se va para adentro. Nada, está ahí dentro Ahora vamos a poner comida ¿Para qué? No tienes este tipo de pienso ¿Cómo se hace forraje? No me digas que no tengo forraje No sé cómo se hace No le voy a poder hacer comida Espérate Es mi bolo Sí, tengo que hacerle Se hace O sea, lo tengo que comprar al señor S Tendré que comprar al señor S Yo no sé cómo se hace forraje ¿Comprar? Mejorar comedero No, no quiero mejorar comedero Quiero comprar comida Para la vaca Adiós ¿Polemos irnos a focar? Sí, sí, sí Oiga él Dame un segundo, por favor De fruta, son de patatas ¿Dónde cosas? ¿Dónde cosas? Voy para afuera, cariño Ya está, ya está Está roto Nada más de nada Procitos de concha Vale, sí, beso Lo gané, ahora salgo yo Los trocitos de concha Los trocitos de concha No sé No, no sé No sé No sé No sé No sé No sé Ya, mejor en trocitos de concha, trocitos de conchas, de concha, ¿cómo consigo trocito de concha? Ya, me faltan los trocitos de concha, ¿cómo se consiguen los trocitos de concha? Concha de la playa, he visto nada, ha entrado aquí, mira. Ah, esta es. Eh, es esta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que la misión de... Voy a dar ya. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Esperadlo de... Ya sé dónde es. En esto de jardín. Cadera, maderos de roble. Necesito tres maderos de roble. Vamos mal. Necesitan diez. Ah, mira, esta es mi casa. Mi casa... Mi segunda casa mediocre, la verdad. Veo si por aquí encuentro... Ah, sí, ya que estoy voy a ver a la tía esta, que está aquí arriba. ¿Dónde el abro? Bueno, nada. Y no hay nada. ¿Cómo subes ahí arriba? ¿No está ahí? Muy buenas. Gracias por ayudarnos a cuidar la isla, criatura. ¿Que no sabías que nos estabas ayudando? Ya está. Gracias por buscarme, Sissio. Ha pasado mucho tiempo desde que... Hola, Raptor. Desde que revelé mi presencia por última vez. No, no había visto el mensaje. Me llamo Madre Quimera. Y llevo aquí desde tiempo inmemoriales. Casi toda la magia de Azoria procede de los duendes o de mí. Conoces a Nepi. Pero también están Boletal, Grey y Flammo. Son criaturas adorables que no quieren hacer ningún mal, pero no entienden las consecuencias de sus actos. Gracias por tratar a Nepi con tanto cariño. Bueno, ¿te puedo hacer un regalo que te ayude en tus viajes por Azoria? Sí. ¿Te gustaría tener un par de alas? Oh, necesito unos cuantos ingredientes. ¿Serás capaz de traerme lo que te pido? Bueno... Crea esto y colócalo. Galería de bichejos de la llenura. No lo he hecho. Mete unas cuantas mariposas en la galería de bichejos de la llenura y espera un rato para que recoge el polvo temblón. Entrega esto a Madre Quimera. Madre mía. Eh... ¿Me ignoras? Llevo casi media... Pero si acabo de ver ahora que salieron los mensajes. No me digas que llevas ahí media hora. Si acabo de ver que llevas los... ¿Puedo subir? ¿No puedo subir? ¿Puedo subir? Yo creo que sí que se puede subir. ¡No! Me he caído al agua. Bueno, de acaso lo llevo en la regadera. Pero no era mi intención caerme en el agua. ¿Me puedo subir en la seta? Sí. No, no puedo. Pero llevo media hora saludándote. Que no... ¿Me acabo de ver el primer hola? No, no tengo las alas. Te he saludado. Mira, las alas son para coger esto de ahí que no lo he podido coger. Bueno, a ver. Yo lo que iba a coger... Era así la madera. La madera. Que me falta la madera. Recorre chulis. Necesito. Menuda ignorancia que me... Y dale. La pobre vaca se me va a morir de hambre. A ver si encuentro por aquí... Arbolitos. Con los que pegarme. Con los que pegarme. No, estos son... ¿Eh? ¿Desde cuándo está el duende este aquí? No me vas. Y no hay madera. Pero si había antes un montón de madera. No quiero cortar... No me gustaría tener que talar árboles. Pero bueno. Pues nada. Habrá que talar los árboles. Ah, mira. Aquí hay. Sí, pero no quiero talar árboles. Porque luego... Cuesta mucho en crecer. Y... 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 Y cuestan demasiado en crecer. Y entonces no puedo... O sea... Le cuesta... Le cuesta mucho... Le cuesta mucho crecer los árboles. Y entonces... ¿Puedo pescar los árboles? No, tengo que cortar árboles. No puedo pescar. Tengo que cortarlos. Tengo que cortarlos al árbol. Pues nada. Vamos a ver. Seleccionamos este. Sí, Magnell está por aquí. A ver. Es que salen ocho solo. Pues daré este. A ver. No sé si tengo bastante. Creo que después puedo plantarlos. Pero tardan... Exagerado. A ver. Tres. Necesito hacer... Tres maderos. Vamos a ver. ¿Qué me ha pedido? También que creer esto de los bichos. Ladrillo de piedra. Ladrillo de piedra. Ladrillo de piedra. Ladrillo de piedra. Cobre. Hierro. Piedra. Puedo hacer el tres. Pues este juego se parece al de... Sí, sí. Es un juego muy... De ese estilo, la verdad. No, las gallinas. Vamos a motivar la gallina. Uno. ¿No? Vale. Ya están motivados. ¿No tienen comida? Me estás diciendo que no tienen comida. Estoy peleando para ponerle comida a la vaca. Tengo que ponerle comida y ahora tengo que regar todas las plantitas. Vale. Vamos a regar. Mientras hacen lo de la madera. Si no, la... El que no va a tener comida es la vaca. No, gallina, no. Las gallinas son muy pesadas. Y se ponen encima de ti para que las acarices. Para que les des un poco de cariño. Vale. Me tienen... Son muy pesadas. La gallina me... Me creía que era... Es una gallina. Vamos a guardar esto. Por la cabeza... Y al... Vale. Ya tengo los tres esto. Tengo que hacer esta... Esto, esto... Empiezo a tener problemas de sitio para poner las cosas. Mira la rana. Rana. ¡Ah, mira! Esto es para... Esto no es lo que yo pensaba. Esto solo es para hacer... Para hacer... Ah, vale. Con los nabos puedo... Con mi nabo puedo hacer semillas. Con mi propio nabo. Con mi propio nabo puedo hacer semillas. Vale. Pero entonces... Pero entonces... Esto... ¿Qué? Sumo de insectos. Sumo de insectos. Este... Necesito trocitos de concha. ¿Cómo consigo trocitos? ¿Cómo consigo trocitos de concha? ¿Cómo consigo trocitos de concha? Bueno, y a ver... ¿Y esto qué necesito? Son cinco ladrillos de piedra. Y he hecho dos. He hecho tres. Necesito... Dos más. No, en la playa... Me salen... Mejillones... Y demás cosas. Pero tiene que ser con alguna cosa de aquí que... Que puedo hacer trocitos de concha. No. No. A ver... Esto... Voy a probarlo. Aparte de eso, ¿no me dará lo otro? No, me da... Me da marisco limpio. No, me da marisco limpio. Bien. Pensaba que sí que me daría tal. Pero... Y de los esto tampoco. O sea, transformar esto no se puede. Pensaba que en la máquina esta, que es para hacer el lo del jardín, pues habría algo para tropecear. No es eso. Pues no sé. No sé cómo voy a hacer los trocitos de... No tengo ni idea de cómo conseguir los trocitos de concha, la verdad. Pensaba que era con lo otro, pero no. Ahora podría hacer marisco, va por aquí, pero... Pues no sé cómo se conseguirán los trocitos de concha, la verdad. Necesito hacer eso para poder alimentar a la vaca que he comprado, que la tengo en el otro lado. Como no sea con esto... ¡Hala! ¿Esto qué es? Pues esto es enorme. Vamos a ponerlo aquí. ¿Y esto qué? ¿Aquí se puede hacer eso? ¡Ah! Mira, si pongo los caracoles... Si pongo los caracoles, me dan trocitos de concha. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Tengo que meter un montón de mariposas... ¡Ah, con los caracoles! ¡Eh! Lirio negro, no tengo un lirio negro. Si no, te lo daría. Una mariposa... Vamos a meter más mariposas por aquí, ahora. Ven aquí, sapo normal. ¿Eh? ¿Tú qué quieres? ¿Un lingote de cobre? Vale, pues nada, te lo traeré. No te preocupes. ¡Uy, una abeja! Me hacen falta para la mía. ¡Pap! Otra rana, no quiero ranas. Necesito... Mariposas... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Hombre, mira! ¡Más caracoles! Para aquí. ¡Vale! Adentro, caracol. ¡Mmm! Vaya, haciendo una misión de una cosa, he conseguido la otra. Espérate, ¿la misión de la tía esta? ¡Ostras! Construye y coloca tres objetos decorativos hechos con flores. ¡No lo he hecho! ¡No, la misión esa se me ha ido a la porra! Aquí, mariposa. ¡Vale! ¿Puedo dejar? Pilla, dos caracoles, una rana, todo. ¡Venga! ¡Vale, bien! ¿Cuántos trocitos? ¡No! Necesito un trocito más de concha, maldita sea. Y lo de hacer decoración de jardín, ¿qué era? Maderos de haya y... Esto. No, esto no era. Esa es de sanidad. Esto ya la tengo. Creo que es esta la que necesitaba para hacer... Y los mejillones y las... No, no. O sea, sí, pero no me hacen falta. Adornos. Esta es la mesa de decoración. Vale. Tengo la mesa de decoración. Tengo la mesa de decoración. Tengo una mesa para hacer cosas con florales. Adornos para el hogar. Mesa de artesanía. Esta es la de cocina. Pero aquí no hay nada de hacer cosas con flores. O dentro de la casa. La casa vacía, pero bueno. A ver. ¿Por qué tres decoraciones quiere que me da yo? Pero si no tengo nada. Puesto de bebida. Y eso ya lo tengo ahí fuera. No sé lo que quiere. La tía esa me dice que haga cosas con flores, pero yo no tengo nada. No tengo ninguna decoración con flores. Pues nada, se me va a hacer de noche y no voy a poder plantar. Antes de irme. Vale, ya tengo un coraje. Vale, vale, a dormir. La mierda esa no la tengo. No la he hecho, la misión. ¡Viva! No hemos ganado ni un duro. Y la tía aquella se habrá enfadado conmigo porque no he hecho caso de ella y le he hecho. A ver, señora vaca. Que la tengo sin comer. Pobrecilla. Ah, y cepillarla como se cepilla. Pillar. Y va que ir a esta eustaquia y hará que salga al aire libre. Vale, al aire libre. Paseate. Y ahora, a darle de comer a la gallina. Aire fresco. La tienes que abanicar. No, es que salga a tomar el aire fuera. Tienes que darle para que salga a tomar el aire. Lo que no sé es si tengo que hacerle... Esto, que es señuelo irresistible que reúne cerca a los animales de granja en vez de dejarlos de ambular por ahí, solo se pueden construir uno por granja. Voy a poner uno aquí. Y aquí que darle a vueltas. ¡Oh! Si, ¿te has dado cuenta? A ver... Mete unas cuantas mariposas en una galería de bichos y... Vale, entrega esto. Vale, me falta una mariposilla. Vamos a cazar una mariposa más. Sí, 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 sí. Le puse ese nombre. Todas para adentro, para la... Para la eso. Y yo me he puesto este sombrero pensando que el sombrero era diferente y... Después era con una flor... Una flor gigante en la cabeza. Fumo de insectos. Fumo de insectos. ¡Hala! Ahí está. Voy a comprar gallinita... Vean que te acaricio... Cerdo. Y... Esta... Esta es que no quiere... Esta no quiere... Esta no quiere nada conmigo. Cerdo sí que quiere, pero esta... Ya te lo he dicho antes... Pero como me haces más... A ver... ¿Y con esta magia que hago? ¿Riego todas? ¡Hombre! Mucho más rápido. Y... Así da gusto. Creo que he perdido la misión de... No me está saliendo... Lo que me... Me he quedado sin agua. Deja de hacer... Se queda ahí... Un poco pillado. Vale. Vale. Ahora tenemos que ir a ver... A la señora esta que está allá arriba... Para que me dé unas alas de hada. Mira por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Señora, le traigo los polvos. Aquí tiene sus polvos. ¡Hala! Ya se oí. Vaya. Ya no te puedo... ¿Un par? Toma un par de alas a estrenar. No puedes volar porque mi magia no es tan poderosa. Pero saltarás mucho más alto. Con esas alas accederás a zonas de Azoria que jamás habías visto. Vale. Una cosa menos. Ahora quiero contarte un asunto mucho más serio. La magia silvestre no es el único que hace de Azoria una isla tan especial. También está el portal feírico. Esa puerta controla el paso entre el mundo de los humanos y otro bien distinto al que llamamos el reino férico. Han pasado muchos años desde que me vi obligada a cerrarlo. Y la isla ha cambiado tanto que te costará encontrarlo. Ya los he visto en los portales. Sería capaz de localizar... Sería capaz de... Sí, claro que... Sí, ya los he visto. Pero bueno. Si tú dices que tengo que ir a buscarlo... ¡Uy! Vale. Si salto desde aquí... ¡Yo! ¡Ey! ¡Yo soy un mariposón! Bueno. El forraje lo voy a dejar ahí. El forraje lo vamos a dejar... ¿Esto qué es? Ah, y la abeja la podemos dejar a... La abeja la puedo meter aquí. Busca el portal misterioso. Pero el portal misterioso, ¿dónde está? Creo que es el que está aquí en el... Pobre este, pero bueno. Aquí hay dos tíos con misiones. ¡Pip, pip, pip, pip! No, 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 no. No llego. No, estaba en el otro. ¿Has hablado con una alcaldesa? ¿Trabajas...? Ah, sí. Vengo. ¿Me ha dado una manzana? Una misión disponible. ¿La alcaldesa está en su casa o en...? No, la alcaldesa... ¿Dónde está? Está aquí. ¿Dónde está? Está aquí dentro. ¿Están todos aquí? ¿Están todos aquí? ¿Eh? No, misión de amistad... Polilla lunar. No, no voy a coger... Es que misiones tengo... A ver... A ver... Construye y coloca tres objetos decorativos hechos con flores. Pero, ¿qué objetos decorativos? Voy a... ¿Qué objetos decorativos? Objetos decorativos... Objetos decorativos... Mida de bebida... Vale, esto... Esto ya lo sabía. Construcción... Fibra vegetal... Si es con fibra vegetal... No es con flores, ¿no? Está aquí dentro de una maceta... No, esto... Que si pide... Pide que coloque tres objetos florales. ¿De dónde saco tres objetos florales? ¿Puedo hacerme de esto? Pues supongo... Voy a probarlo si es con... Me queda solo este día para hacerlo. A ver, espérate... A lo mejor esta tía que vende por aquí... Hay una tía aquí que vende flores... No, esta tía no vende nada... Relacional con aquello. Pues no sé... Ahora me pilla un poco... Que no sé lo que tengo que hacer... A ver... Vamos a ver... Los jarros... Comprar las semillas de la... No, si tengo un montón de flores... Si... Tenía una misión de hacer flores... Y... Y... No sé... A ver... Decoración... Esto lo podría hacer... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver si esto me cuenta como... ¿Me cuenta? No... No... No. No. No... 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 No hay nada aquí que pueda poner con flores Pichojos, construcciones Es que no hay nada de que necesite Se aflorar No hay nada Es que no entiendo ¿Qué quieres que ponga de flores? Puedo hacer una vasija tan frágil Que quizás no se pueda Deshonrar mucho de dentro Si hago una vasija y... Yo que sé, pondré por aquí una vasija A lo mejor ahora me acerco No puedo hacer nada en ella Pues nada, no sirve de nada Empapelado, módulos, suelo, decoración No tengo ni idea de lo que puedo... De lo que tengo que hacer con flores Jarrón de pez... A lo mejor es fuera Sí, sí, yo también pensaba que era un jarrón Fuera, pero no Decoración No hay nada floral ¿Qué dices? Pues no hay nada con flores Madre mía Tengo todas las máquinas ¿No? Sí, tengo todas las máquinas ¿Esto qué hace? Pues mira que permite a los oros frutales No Tengo todas las máquinas O sea... Espérate No, la mesa de artesanía No la tengo Pensaba que sí que la tenía Me falta la mesa de artesanía Maderos de roble Cinco... Buah, tío ¿Qué dices? Pero la mesa de artesanía Es para hacer comida O sea... La mesa de artesanía Es para hacer comida No es nada de eso ¿Y este qué es el de los adornos? Para el hogar No hay nada Yo lo flipo No tengo nada Absolutamente nada Que haga decoraciones con flores A ver Está en pausa A ver A ver, vamos a ver Aquí Aquí hay una Aquí hay un... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mientras se abre? A ver ¿Qué tengo en la mochila? La manzana me la puedo comer Pero no la voy a comérmela Porque creo que después Valdrá para algo Sí Aquí hay un... ¿Qué pasa si? No se enran ¿Qué pasa si? ¡Qué pasa si! ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Ah mira, aquí está, ya por fin. Pero ese jarrón lo tengo. No me fastidies que es esa tontería, ese jarrón lo tengo. Es este, a ver, me cuela, ah pues si, mira me hago tres, después los puedo romper. Son tres jarrones de estos, de... Ya está. Uff, la maldita misión. Madre mía, la maldita misión, tú. Si no, no llego a terminarla. Si, pero no, 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 no lo pensé que fuera ese. Madre mía, por fin lo he podido hacer. Me ha dado semillas de trillo magenta. Hola, adiós. Misión de laborales. Ah, tiene misiones laborales esta. Empleos. Logros. Vale. Ah, el sombrero mola. Voy a cogerlo. Si, ya puedo dormir. Ah, bueno, lo que voy a hacer es destruir el eso. Todas esas flores, eso lo voy a destruir, no lo quiero para nada ahí. Voy a abrir, voy a buscar el portal misterioso que está por aquí. Los mejillones esos son para comértelos en caso de emergencia. Buenos amigos. A ver. Me vendes pescado, pero no me... Me lo vendes, tío. Somos buenos amigos, pero me venden las cosas. Rancio. ¿Ese era este portal? Busca el portal misterioso. Pues yo pensando que era ese. Hay una abeja. ¿No será esta? Lo veo casi todo, pero hay zonas de azonía que no lo distingo bien. Indaga sobre el antiguo portal. Criatura. ¿Qué antiguo portal? ¿Qué dices de los mejillones? Que los mejillones, esos que hay ahí, te los puedes comer. En plan de, si tienes una necesidad y no tienes para comer, te los puedes comer crudos. Pero vamos, que... Que pasé. Ya que esto voy a... A ver. He dado la vuelta y no me he acordado de que iba a comprar semillas de coliflor. Misiones laborales. Misiones laborales. Esta también tiene, pero si cojo todas las misiones laborales, la verdad es que el gorrito no me interesa. En logros te dan el traje este. Eh... No me gusta el traje de agricultor. No me gusta el traje de agricultor. ¿Qué quieres que te diga? ¿El de panadero? Eh, este. ¿Dónde está? Eh... Hola, Diego. Bienvenido. A ver. El de... El de... Misiones laborales. ¿Este es el que te da las gafas arriba en la cabeza? Ah, pues sí. Y el traje de... Pues... Vamos a... Ya tienes una misión laboral. Ah... Vale. Que solo puedes coger una misión laboral. Que solo puedes coger una misión laboral. Vale. Como solo puedes coger una misión laboral. Vale. Vale. Como solo puedes coger una misión laboral. Me llevo las coliflores. No. Necesito dos de rábano y... Doce... De coliflor. No. 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 Creo que eran doces de coliflor. Vale. No, 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 no lo he hecho. ¿La vaca se habrá metido para adentro? Vale, sí, la vaca se ha metido para adentro. ¿Y dónde estará el portal misterioso? ¿Será aquí, en el bosque pelucinante? Voy a ver si me da tiempo a hacerlo. A ver, el bosque pelucinante está por aquí. No, mira, aquí había... No, mira, aquí había... Podría saltar desde aquí. Ah, sí. Vale, en total era ahí. Sí, claro, sí. Tenía su lógica, boleda misteriosa. Tenía su lógica que el portal misterioso estuviera allí. Tenía su lógica que estuviera allí, ¿verdad? Vale. Vale. Gracias por... Vale, sí, eso ya me lo has dicho. Y bien, ¿has visto el brillo del portal? Conserva la magia. Bien, ahora tenemos que hablar de un asunto muy importante. Existe una zona oculta al otro lado de ese portal. En el Reino Feijuico... Vaya nombre. Habita criaturas y plantas maravillosas que jamás has visto y que cuidan unos elfos muy generosos. Que por... Que por qué cerré el portal... Porque ocurrió algo terrible en el Reino. Una estrella nieblina que llamamos Miasma... Empezó a filtrarse desde las ruinas flotantes. Al principio no le di importancia hasta que los humanos que vivían allí empezaron a enfermar. Como el miasma no paraba de propagarse Los humanos del reino fe Se vieron obligados a cruzar el portal Al final El miasma llegó al portal Y para mi Desesperación empezó A filtrarse en el lado humano De aquí Cerré el portal y les pedí a los Que se olvidasen del reino Feerico Es que anda que el El sombrerito y las alitas está Sublime, ya te digo Pero ha llegado el momento De abrir el portal Vale Bueno, ya esto Para en otro momento Para otro directo, porque vamos Crear abrillantajemas Bueno, esto ya lo tengo De todas esas las tengo Así que las podría hacer No me acuerdo de No me acuerdo de esa persona La verdad Diego, no me acuerdo De esa persona No, no lo ha llegado a conocer No, no voy a llegar a casa Porque se va a hacer de noche Se ha hecho de noche No me va a dar tiempo No No Dormiré aquí Ah, pero sí que me ha dado tiempo Bueno, pues vamos a dejar el directo por aquí por hoy. La verdad es que hemos conseguido bastantes cositas. Ha llegado el verano. Limpia toda la maleza y siempre cultivo de verano. ¡No! Se ha pudrido todo. Se me ha pudrido todo. Ahora es verano. Bueno, pues hemos llegado al verano. Así que nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. Después de haber alimentado al duende, hemos encontrado a la madre tal. Y nada, gente, este luego será subido directamente a YouTube. Así que la gente que lo esté viendo en YouTube, muchas gracias por llegar hasta este momento. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y a la gente de directo, nos vemos en un próximo directo. ¡Se os quiere mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!